Hola a todos como están? Espero que estén muy bien y pues hoy les traigo este video que es para enseñarles las compras que hice en el mes de octubre son productos para el cuidado personal, maquillaje, compritas varias y pues quiero compartirlo con todos ustedes y darles una pequeña reseña sobre estos productos y bueno pues si quieren saber que compre en este mes de octubre quédense a ver este video primero voy con este gel limpiador espumoso de la marca Cermat, es de la línea Clean Up, trae 80 gramos y pues viene así, es un gel transparente yo esta marca no la conocía, es marca catálogo y estoy bastante contenta, si me gustó, este es para piel mixta a grasa perdón, y si siento que me limpia muy muy bien, me deja el rostro muy fresquito, me encanta y si lo voy a volver a comprar cuando se me termine porque está bastante bien también me compré leche de magnesia, este es de la marca Perrigo, este no costó más de 30 pesos, como 25 o algo yo lo compré porque mucha gente dice que sirve muy bien como primer para matificar el rostro que hace que tu maquillaje dure muchísimo más tiempo voy a hacer un video hablando de este producto porque ya lo he utilizado y lo utilizo entonces pues ya les voy a dar una reseña más profunda sobre él que tal me ha parecido, si me ha gustado o no también me compré el Fix Plus de MAC y pues es así el botecito, como vean ya le di muchísimo muchísimo el bajón porque si lo utilizo bastante yo este Fix Plus lo saqué en mi primer video de productos que no volvería a comprar porque decía que no me servía, que no le daba tanta utilidad, que no sabía cómo usarlo pero pues uno como va pasando el tiempo pues va aprendiendo, va viendo videos, va viendo cómo se utiliza pero ahora este se ha hecho un indispensable para mí, lo utilizo para todo como refrescante, como primer antes del maquillaje para ponerlo en la brocha y iluminarme lo que es la base de maquillaje para ponerle en la brochita de ponerme sombra en la ceja como sellador del maquillaje, para todo, me encanta y me compré este paquete que no lo he abierto porque quería enseñárselos es de Fructis, trae un shampoo, una crema para peinar y te regalan la máscara Big Eyes de Maybelline dice que te ahorra $165 pesos este yo lo compré en Soriana, me costó $55 pesos la verdad tuve que aprovechar porque súper económico y esta máscara de pestañas a mí me gusta mucho yo lo tenía pero pues ya se me acabó pero se me hizo muy muy buen paquete vale muchísimo la pena el shampoo Fructis también me gusta mucho y pues ya lo quiero utilizar voy a empezar con ojos y primero voy con esta sombra de la marca Vogue es la Super Fantastic Sombra este es el tono negro yo necesitaba una sombra negra y bueno pues viene así yo tenía muchas ganas de probar algo de esta marca pero no se había dado la oportunidad hasta que fui a Del Sol porque ahí lo venden y dije bueno me voy a traer una sombrita está bien si está muy muy bien no pigmenta tanto como la obsidiana de Bisú pero si si puede dar un muy buen look este me costó $27 pesos algo así y bueno pues está bien otra sombra es esta de MAC de la colección de Selena es la otra que me faltaba que me llegara esta es la Missy My Baby me encantó me gustó muchísimo es mate si es de los mate y es este tono hermosísimo es un rosita nude precioso me encanta también de MAC me compré esta sombra de los Trolls este es el tono para disco es un tono muy bonito también es de los Frost es como un naranjita rosita hermoso a mi me encanta y pigmenta así no pigmenta tanto como el de Selena pero si te pones un buen primer si pinta bastante bien es este esta colección a mi se me hizo linda no era algo así de que wow lo tengo que tener o esperarme a que salga o estar ahí al pendiente no 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 era así nada más como que ay me gusta una que otra cosita si lo compro que bien si no no hay problema y aparte dije no pues para que gasto en algo que ni siquiera me llama muchísimo la atención como lo de Selena dije bueno ni modo no pasa nada si se termina pues no pasa nada entonces vi que aquí en México se terminó de volada o sea luego luego en la página web se acabó ya no había cosas en los stand de MAC creo que nada más quedaban los glosses que a mi pues no me gustan porque tenían así como brillitos pero en Estados Unidos hasta en este momento toda la línea está o sea todas las cosas de los trolls yo creo que no tuvo tanto impacto o no le gustó tanto a la gente entonces lo que hizo MAC fue poner las cosas de los trolls al no sé si al 60 o al 70% entonces dije no tengo que aprovechar porque luego me voy a arrepentir están a muy muy buen precio y este me costó únicamente 6 dólares de 18 a 6 dólares está bastante bastante bien creo que si es el 50 no estoy muy segura pero aproveché y este era uno de los que yo quería y pues dije venga che pa'ca yo lo quiero y bueno luego voy con esta máscara de pestañas de Selena que este fue como un intercambio que tuve con una chica este es el Optimum Black me encantó el empaque viene así está precioso el cepillito pues es así normal tuvimos un intercambio porque a mí me llegó un labial de como la flor de más entonces ella me dijo voy a comprar yo el rimel no sé si se te ofrezca o quieres mejor el dinero porque me lo iba a pagar dije no pues si quieres pídeme el rimel y nada más me da la diferencia porque este está un poquito más económico y pues me lo pidió y me gusta me gusta bastante no es así como que mi máscara de pestañas favorita de todos los tiempos está bastante bien si me las levanta y todo dura algo de tiempo pero no es a prueba de agua entonces lo bueno que yo no tengo ese problema de que me lloran los ojos siempre pero bueno está bastante bien y me compré ahí en Cermat es este delineador de Betty Boop vean qué belleza de cajita es en perfilador o en plumoncito viene así se abre viene aquí el delineador ahí están las letras de Betty Boop y todo y este producto me ha encantado este está perfecto para mí dura muchísimo tiempo no se corre está bastante bien no batallo nada en aplicármelo me encanta me encanta este me costó 108 pesos de rostro nada más me compré dos cositas la primera es este maquillaje de la marca Daniela este es el tono 01 y dice que es para piel sensibles y bueno viene así es un tarrito acá atrás vienen todas las especificaciones y todo y es en formato crema y está bien está bastante bien si cubre y todo pero yo en lo personal lo siento muy pesado para mi rostro a mí me gustan más las cosas ligeras yo creo que soy más de maquillaje líquido pero como quiera lo he usado bastante y lo otro también de la colección de los trolls es este beauty powder que es el glow vida glow vida y bueno es hermoso el empaque viene así en rosa un rosa muy ochentero noventero dice trolls acá dice el nombre me encanta y trae su espejito y el producto que trae que me gusta mucho las cosas de las colecciones de MAC porque siempre ponen algo grabado ahora voy con labiales que ahora no compré tantos como otras ocasiones me compré el número 36 de Bisú este yo lo tenía antes y dije no me lo voy a volver a comprar para utilizarlo es un color hermoso y me gusta bastante y si lo he utilizado muchísimo este me costó como 18 pesos en las distribuidoras me compré este mugrero que es el matte to last de Italia Deluxe es Lee Cream este es el tono Rebel les digo no sé que tienen las marcas que ese nombre les llama muchísimo la atención y a todo le quieren poner Rebel y es este color moradito muy muy bonito pero no me gustó para nada porque me deja parches no dura mucho tiempo siento así como si tuviera particulitas como basurita no sé está a mí en lo personal no me gustó me costó 51 pesos en las tiendas de américa y pues no no me dejaron ganas de probar otro y me compré un labial de MAC que no puede faltar este es el tono Punk Contour esto me dijo la chava que había salido en una colección pero ya lo sacaron fijo y le dije al señor Ross señor Ross este tiene que estar en mi stand de labiales y pues me lo regaló y está hermosísimo es un morado 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 es de los mate ¿me ven? que belleza es muy diferente al al héroe este está un poquito más oscuro es como color uva y está genial y me encantó y estos cuestan 265 pesos ya por último voy con compritas varias y me compré un teléfono nuevo chicas si no lo compré por gusto o porque yo quisiera porque quisiera cambiar de celular para nada fue más por necesidad porque con mi teléfono es donde hago videos y al que yo tenía que era el LG G3 a mi me encantaba me gustaba muchísimo era uno es uno de los de los mejores celulares que he tenido los videos me salían muy muy bien me fascinaba pero no sé qué pasó que se flasheaba o sea de repente estaba bien la pantalla y se iba escureciendo 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 y ya no se vea absolutamente nada se oían los ruidos los sonidos cuando lo desbloqueaba y batallaba muchísimo ya al final ya completamente se apagó ya era inservible entonces pues fui a Telcel de Valle Oriente ahí hay un stand especializado en arreglar los teléfonos LG y el que estaba ahí me dijo sabes qué ya no jala la tarjeta madre no sé qué tarjeta es se fregó ya es inservible porque curiosamente él tenía un LG una carcasa del LG G3 que era de él y probó la tarjeta él probó la tarjeta que él tenía servía bastante bien y definitivamente era problema de mi celular que se descompuso y el costo de arreglo era de cuatro mil quinientos pesos cinco mil aproximadamente y me dijo el señor Ross sabes que te falta poco para cambiar de plan entonces pues te conviene más sacar un celular nuevo que arreglarlo porque qué tal si no queda bien y en un futuro tienes que volver a arreglarlo y dije no pues sí es cierto entonces el chavo me dio dinero por esa carcasa porque a él le funcionaba muy muy bien porque no él creo que tenía roto la pantalla o algo así entonces me dio dinero entonces pues no perdí y el celular que me compré es el iPhone 6 Plus que si regresé a iPhone porque cuando saqué el plan el primer celular fue un un iPhone luego fue el LG G3 y luego fue este y estoy muy contenta con él chicas me gusta muchísimo yo no batallé nada en acostumbrarme al sistema operativo que es IOS entonces me encantó costaba 11 mil pesos bueno cuesta 11 mil pesos porque como ya van a sacar el 7 pues le rebajan entonces me costó 11 mil lo estoy pagando mensualidades entonces voy a pagar al mes 600 pesos ya con el plan que tengo entonces me hizo bastante bastante bien yo quería el LG G5 que tiene mi esposo pero me salía mil pesos entonces dije no 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 tampoco es para tanto entonces pues me lo compré y estoy muy muy contenta y aparte estoy feliz porque tienen carca carátulas muy bonitas para este celular y me encantó y era de esperarse me compré dos carátulas para ponérselas a mi celular me compré estas dos hermosuras me compré primero esta que las dos son de goma este ya lo compré en la pulga guadalupe me costó 150 pesos y está hermosísima es de kitty y la otra es esta y lo voy viendo aquí en plaza de la tecnología me costó como 100 pesos aproximadamente y está hermosísimo y este es el que traigo ahorita y me compré una bolita o un pompón de esos que se usan muchísimo ahora que son de estos me compré porque hice una manualidad ahí chiquitilla una amiga me lo me estuvo dando clases sobre cómo hacerlo mi amiga que te mando muchos besos y muchos abrazos me estuvo asesorando de cómo hacerlo y el resultado fue este vean qué belleza es el que traigo la bolsa me gustó muchísimo esta monita me la regaló peluchita kawaii pink que si me ven le mando mil besos entonces dije bueno lo voy a hacer llaverito y me encantó el resultado el pompón me costó como 17 pesos aproximadamente y está bastante bien y ya decidí hacer varios modelos para cambiar de color voy a utilizar esa de blanca nieve bueno todas esas las voy a utilizar pero a poco no es una belleza y me encantó eso sería todo espero que les haya gustado y sobre todo que les haya sido de ayuda la reseña que di sobre algunos productos que mostré en este video si quieren que hable de alguno en específico pues me lo comentan acá abajito ya saben cualquier duda comentario sugerencia o petición me lo dejan en los comentarios por favor síganme en todas mis redes sociales para estar más en contacto y sepan cuando subo video nuevo y pues muchísimas muchísimas gracias por verme por todo su apoyo por siempre estar ahí presente los quiero y las quiero muchísimo y nos vemos a la próxima bye bye